Música Colmada de veraniantes lució el popular balneario Santa Cruz en la increíble isla de Ometepe y es que el oasis de paz se convirtió en uno de los destinos preferidos por los turistas para pasar sus vacaciones de Semana Santa Este, ando con mis amigos, pues si, muy bonito todo Primera vez que vienen, vienen a Ometepe Si, primera vez Una experiencia única, eh Andamos en familia, amigos Muy bonito por cierto aquí Todos los años, año con año, venimos a disfrutar de estas hermosas playas Muy bonita la isla ¡Hermosa! Primera vez que vengo aquí, me gusta mucho, está bien bonito ¿Quiénes andas? Ando solo, ando con una amistad en el trabajo Recordemos que boxeo es un deporte El Instituto Nicaragüense de Turismo en articulación con distintas instituciones del Estado y Alcaldía de Altagracia realizaron diversas actividades para el deleite y sana recreación de las familias y turistas Nuestro gobierno dando acompañamiento a las actividades que estamos promoviendo como alcaldía municipal Juegos extremos, deportes, fútbol playa, entre otros, concursos también para la familia para que podamos disfrutar en paz, en armonía La alta temperatura hizo que cientos de veraneantes decidieran darse su chapuzón El ambiente familiar se disfrutó en paz y tranquilidad Para Crónica TN Ochoa y El Ortiz No, 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 no